¿Vale? ¿Vale? Vale. Ya te tiene que aparecer. En ello estoy. Ahora. Vale, Gastilán. Vale, esto es el segundo capítulo ¿Vale? De la serie. Que bueno, no lo voy a hacer en mi en mi casa. ¿Vale? En mi partida. Pero lo vamos a hacer con Gastilán. Preséntate, Gastil. ¿Gastil? ¿Hola? ¿Qué? ¿Tío? Venga, riega. Déjate tonterías y riega. Yo vende sombreros, ¿vale? Vale, ok. ¿Dónde está el ratón ese sombrerero, tío? Luego te lo explico. Primero a regar. Un momento, un momento. Que se va a acabar ya la primavera. Rafa, este camino que has hecho aquí... ¿Qué coño es? Un poquito, un poco. Pero... Me estás estropeando la granja. ¿La qué? La granja. A ver... No, ya he regado yo. Ah, vale. Pues... Coge los materiales. Voy a la gallina, ¿vale? Mira, ahí tiene mayonesa. Oye. Acaricialos. Ya la he acariciado. Vale. ¿Que dónde va a poner huevo? Que lo voy a poner para hacer mayonesa. Vale. Coge... ¿Tienes la piedra en la arcilla? Espérate, voy a bajar el volumen que no hago nada, tío. No me hago nada. Tengo cinco... Sí, es que está súper alta. ¿Tienes arcilla, lingotes y piedra? Arcilla, piedra, sí. Cinco lingotes, diez de arcilla, ciento dos piedras. Vale. Espérate. Ven. ¡No! Recolócalo ahora mismo. ¿Ya? Ya no paras de destrozarme mi... Mi granja. Esto que has hecho aquí, ¿qué es este camino? Es un... Caminito. Ah, sí, por aquí no es. Por aquí, por aquí. Hostia. El volumen, ¿sabes? Sí, sí, a mí me pasa lo mismo. He entrado súper alto, tío. Y mira que lo tengo bajado, ¿sabes? Ya, es que aunque lo tengas bajado, se te pone súper alto. Vale, entrar. Vete por arriba. Vamos a construir el silo, ¿vale? Vale. Creo que voy a quitar más arcilla. Yo... Creo que son diez, si no me equivoco. Ostras. No está. ¿Dónde está? Vamos al pueblo. Ostras, qué cagada, chaval. Me cago en... Es que todo te pasa a ti, tío. Está aquí, está aquí. ¿Dónde? Dijera o derecha. ¿Abajo? No puedo retenerla, no puedo retenerla más. Rafa, 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 Rafa. ¿Qué? ¿Qué? Que vengas, tío. No sé dónde estás. Me ha dicho para abajo. Ah, vale, ya. Rafa, que no puedo retenerla. Dios, cómo corre, ¿no? Rafa, corre. Mano, no me deja comprarle ya, hablarle más. Reténla, reténla. Dios. Que se... Que se ha metido. Corre. Reténla. Dios, 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 Dios. No, que se escapa. Ha tirado. Corre, corre. Me voy a la playa. Oye. Corre. Bueno. No vamos a comprar más verduras hasta que sea verano. Yo voy a ir a la playita a pescar de chill, ¿vale? Es que quiero hacer el glitch, pero no sé hacerlo. A ver si tengo suerte y hay algún pescado. O sea, pescado algún gusano. Ah, mira. Un gusanito, un gusanito, un gusanito. ¿Eso qué es? Una ostra. Yo voy a pescar. Tío, ¿por qué está tan alto, tío? Sí, el mar, ¿no? Es música ambiente. No, no, perdón. Vale. Aquí de chill, aquí de chill. Vale. Una más de arcilla. Otra más. Me falta una de arcilla. Gelatina de mar. ¿Qué es eso? A ver, dámelo. Yo te digo qué es. Tío, todo me lo roba. A ver, dámelo. Ya, pa' mí. Oye. Ya tengo 10 de arcilla. Me voy a casa. Voy a ver mañana qué tiempo va a hacer. Y si hace en plan lluvia, nos vamos a la mina, ¿vale? Bueno, podemos pescar con la lluvia. Sí, pero tenemos que seguir avanzando en la mina, que vamos como súper atrasados. A ver el centro cívico, ¿cómo vamos? A ver. De pescaos. Me tienes que pescar, ¿vale? Un atún, un pargo colorado y una tilapia, ¿vale? Joder. Como si eso fuera fácil, ¿sabes? Que solo salen areque. Sí, porque no haces mi truco. ¿El truco del almendruco? A ver, espérate, que voy para allá. Que te va a enseñar mi truco. A ver qué pescas. A ver. Se me está complicando, ¿no? Perfecto. Perfecto. Vale, si te tomas la gelatina... Madre mía, la platija esta, tío. Si te comes lo que ha matado, te dan más uno en pesca. Tío, me lo has robado. Sí. Oye, ¿tú ya sabes con quién te vas a casar en el juego? No. Voy pescando de chill. Ah, vale. Vale, estoy por aquí. Y... perfecto vale vale, tenemos tres trampas para cangrejos ¿tres? sí, lo pongo en el mar no, tres lo pongo en el mar vale vale espérate, ¿vale? y necesitamos ¿qué está en casa? estoy en el centro cívico necesitamos cuarto esto sí lo tenemos vale voy para allá, espérame ¿la platija lo necesitas tú? no, eso lo vendes ¿aranca, sardina? ¿necesitas todo? necesito atún no sé qué colorado yo te lo voy dejando aquí en el compres ¿qué es eso? una locura por besugo una locura por besugo ha comenzado en el pueblo ¿qué es eso? ¿un besugo? no, en serio no sé, no sé tío, pues vamos a investigar tío, tío todo el mundo se va es que se está anocheciendo ya pero que es una locura por besugo qué bueno esta tía trabaja menos que el fotógrafo de la biblia ¿quién? la tía está la carpintera no, es que los martes no trabaja por la cara, ¿no? su día de descanso, pobrecita vale voy a dejar aquí las tres trampas de sangrejo voy a coger esto para meterlo uno de estos otro de estos no me han editado yo voy para casa ya que se está anocheciendo ya sí, yo estoy en casa sí, yo estoy en casa tío, por la cara, ¿sabes? no me avisa te lo he dicho aquí hay un yogur o algo un queso una mayonesa sí, recógelo, recógelo ¿lo vendo? sí y si puedes y si te vas al te vas a a la gallina si coges otra ajá, lo dejo hecho, ¿no? sí ¿cómo ha hablado de energía? yo por la mitad ¿otro de oro? cojo sí, sí, sí y gigante vale las gallinas están durmiendo venga, vamos que se nos va a hacer de noche lo voy a dejar fabricando voy a ver qué qué va a hacer mañana mañana despejado y soleado ay, que mañana tenemos lo de la lo de baile a mí, mí deja las cosas en el Dios, Rau ha spawneado aquí ¿qué dices? ¿Rau ha spawneado aquí? tío, Rau a dormir no puedo dormir ahora es que Rau ocupa mucho es que a nivel 2 dios, dios, dios dinero, eh perfecto nos viene súper bien año 1, tío claro nuestro primer año vale a ver toma 500 de pavo me han dado hola ¿qué tal os llevas cielo? he hecho muchísimo te he hecho muchísimo de menos espero que la vida de la granja sea como esperabas con cariño mamá te envío tus galletas preferidas eso guardo en una caja ¿vale? te me vas a robar las galletas que me ha hecho mi madre no, no a ver ven ven conmigo bueno, no encárgate de regar espera, espera te encargas de regar y de los huevos ¿vale? vale y pones un huevo dorado máximo en el y acaricia la gallina por favor muchas gracias tío algo más es que yo tengo que hacer esto aquí así rega así yo me ocupo de lo más difícil agüita la agaricia en la gallina sí, sí si no no, 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 no 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 ya la he acariciado voy a seguir regando ¿vale? vale vale esto por aquí Dios que la has donado claro perfecto tenemos acelerador básico vale bien vale y ahora tengo que dar tío la regadera seca yo pues no me culpa ¿de quién es? tuya que no no las llenas ¿yo? ¿quién regó la última vez? no sé no sabes vale tío estás donándolo todo tío no todo no vale a ver vale tienes que coger tú tienes de misión la petición de Jody ¿la petición de Jody? sí adentro de la mina alimentar animales y problemas con la rata vale aún no las acciones son problemas con la rata sí me ha salido hace hace esa misión algo raro pasa en el centro cívico ah que no me dices nada tío pero pensaba que ya la tenías o sea que si tú estás en el centro cívico tú eres la rata ¿no? no es muy bonito este juego ¿no? 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 ¿dónde está? donde estaba el centro cívico me he perdido tío en el pueblo para arriba ¿dónde está el mendigo? no abajo en el pueblo arriba vale vale ¿estará aquí la carpintera? está cerrado claro está floral ah aquí la gente trabaja poco ¿eh? oye ¿tú qué haces con eso? ven aquí problema con la rata ah ¿qué pasa aquí con la ratilla? tienes que darle a uno de los cuadrados no puedo leerlo ya mañana te enviará el mago un mensaje un este no, no ya está sal de ahí vámonos vamos vamos a la danza o sea la danza de flora es donde tú conseguiste el sombrero no yo esto no te acuerdas lo conseguí en los huevos porque porque gané los huevos venga vamos a la danza rafa ¿dónde estás? aquí en la plaza no, pero vete venga vamos a la a la recta ¿de dónde estás tú? tío a tu izquierda del todo ¿no me ves? no ahora aquí vamos tú esto ya lo has hecho seguro en mi partida privada ven, ven, ven compramos algo ¿compramos algo? tío me ha rechazado ¿el qué? todo lo han visto ¿eh? todo lo han visto ¿qué pasa? ¿otra vez? tío 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 me ha rechazado dos veces ahora no creo yo ¿te he dicho que sí? ahí está ¿y qué hay que hacer aquí? ahí va ¿qué pasa? ¿qué es esto? ¿y tú por qué no vas vestida? ¿tú? ¿no? ¿por qué tú vas delante de todos? pues es el número uno tío 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 me estoy acercando ¿eh? gasté la bailarina ¿eh? tío tío ¿por qué no levanta las manos? no sé porque no me sé la coreografía o la de irse a casa ¿sabes? ¿ya está? qué buen día buen día dice y ha durado un segundo el día qué día más productivo toma Mimi pero vamos mañana será nuevo a ver si mañana llueve mañana tendremos joder coño si no llueve nunca venga dale dale que se te pasa tarde viendo la tele perdón perdón ya he aprendido a hacer sofrito sofrito de qué tío ¿qué has vendido? ¿qué vendes eso? oye pero tú vendes lo que tú quieres no si duermes aquí en mi cama tienes que seguir unas normas ¿qué normas son? el librero está hola hola mira cuántas cosas ropa ropa un momento un momento oh Willy me ha llamado Willy Willy ¿qué dices? Willy Willy me ha llamado ¿Will Ress? sí voy a casa de Willy ¿vale? ahora vengo encárgate tú hoy de rega pero ¿qué me ha llamado Willy? Willy Willy tienes que hacerlo del mago ya ya voy voy sin prisa que me ha llamado Willy 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 madre mía Willy 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 estaba por aquí ¿no? sí creo que sí Willy es el pescador en la playa ¿no? sí cuando termines con Willy te vas a la carpintería ¿vale? diría que te diría en qué pienso pero es un secreto de pescador oye tú no eres Willy quiero a Willy ah que ahora eran las nueve me cago en Willy tío ¿pero qué te ha dicho? que está pescando tío que no lo moleste no pero ¿qué te ha dicho Willy? que vaya a su casa que tiene una caña nueva para mí más pro oye ¿y yo? tú no tú no eres pro yo soy pro pues no me parece justo la verdad voy a ver el mago de mientras ese abre sí voy a ver voy a ver el mago anda huele 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 y yo madre mía Willy compañero y Willy en plan déjame coño que estoy pescando como era lo del video daratara daratara ¿eh? daratara vale bueno lo del mago me lo conozco adelante adelante ¿asilo? soy Rasmodius buscador de las verdades arcanas mediador entre lo físico y lo etéreo maestro de los siete elementos guardián de la cámara ya sabes ya te hace una idea y tú Toyrain cuya llegada predije hace mucho ven quisiera mostrarte algo me va a enseñar observa me va a enseñar mira ha invocado una manzana o se podría decir que agate si has visto uno antes ¿verdad? bueno si en el centro cívico se hacen llamar junimos o ¿cómo lo decís? junimos o junimos ¿eh? ¿lo a ti? yo no sé pronunciar esa mierda oye es que son tus primos espíritu espíritu misterioso donde los haya por alguna razón se niegan a hablar conmigo nada de chill no sé por qué se han mudado al centro cívico es que tío que un centro cívico esté de hecho poseído por manzanas con patas ¿eh? pero eso pero a ver si es lo que pasa en mi pueblo también ¿hay manzanas con patas? sí sí ah vale vale o sea que eso pasa en todos los pueblos sí ah vale vale yo creía que que eso era cosas de tu casa nada más no 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 ¿has encontrado un pergamino dorado en un idioma desconocido? qué interesante espera aquí iré a verlo personalmente y volveré en breve teleport he encontrado la nota el lenguaje es intrincado pero he sido capaz de descifrarlo se ha ido volando y entró por la puerta tío nosotros los junimos te ayudaremos encantados a cambio pedimos regalos del valle si eres uno con el bosque entonces verás la verdadera naturaleza de este pergamino bueno básicamente hay que regalarle cosas a las manzanas hasta que estén felices ¿no? sí uno con el bosque ¿qué querrá decir? resumido ya está saltamos bueno ya he hablado con el mago me voy de chill ¿vale? venga a ti iniciación voy a construir el silo ¿vale? el silo ¿está bien los materiales? sí lo tienes todo si no has quitado nada de lo que te doy voy a ver si me da la caña tío no hay moto ni nada aquí tío para poder ir a los sitios más rápido no toma he capturado una anchoa ¿que tienes cara de anchoa? yo sé lo que pasó la última vez que alguien dijo cara anchoa ¿no? la otra persona ¿qué pasó? yo te voy a hacer a ti dios mío oye oye que te he pillado ¿qué pasó? que seas pescando oye ¿no me querías dar una caña? no y ahora me la quiere vender ¿será tío cutre? mhm carajo hombre que te he pillado así se toca lanzalo lo más lejos que puedas ¿eso es lo más lejos? eso es lo más lejos pues vaya mierda de tío que has hecho el mío está más lejos como quisiera ¿es verdad? ¿cuántas los píxeles? ¿los cuenta? sí qué nivel ¿no? en el mes 75 y en el tuyo hay 54 joder ¿tán mal ves el juego? ¿qué dices? ¿tán mal ves el juego que puedes contarte los píxeles? sí tío que sea otro amigo si no me va a dar una caña no es mi amigo ¿vas a pescar o no? sí madre mía mil años regálenle un pescado no que no me ha regalado la caña tío tío vaya pescado pocho ¿qué has pescado? sí pues es dorado quince no está mal voy a construir el silo ese tienes que cantar ¿tú no has visto dónde lo he puesto yo ¿no? bueno ya lo verás ¿dónde lo pongo yo el mío? donde a ver te doy libertad para ponerlo donde quieras espero que se vea bonito por favor hostia creo que ya me han cerrado ¿no? no cierran a las ocho rápido así que corre corre ya voy ya voy hostia hoy me he perdido que por aquí no es mira que es fácil ¿eh? es que yo el mapa no me lo sé como tú no es tan difícil ¿seré 40? ¿a dónde vas? que por aquí no es ¿eh? ¿seguro? ya ya han cerrado bueno pero voy a coger dete vende la mayonesa y coge un huevo nuevo y lo pones ¿y el pescado lo vendo? eh sí joder no va a llover ni un solo puto día ¿sabes? no yo estoy durmiendo ya espera espera literalmente arranca igual ¿eres santo? ¿qué te pasa? hay huevos grandes pero los huevos pequeños son los únicos que tienen la estrella esa lo que tenga la estrella a ver si se ponen las pilas ya las gallinas ¿no? no están dando huevos grandes buenos porque ha habido alguna vez anda que donde has puesto el suro ese el silo tío que ahí está bien todo en medio tío tío venga mía ya voy ya voy no 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 con el huevo en la cabeza tío me he ido a dormir con el huevo en la cabeza Rafa que lo tenías que haber puesto para hacer mayonesa que sí que sí que he puesto uno que he puesto uno para ser que cogí a dos sin carácter ah bueno pues ahora recoge la mayonesa y pones el nuevo ¿vale? joder muy bien así me gusta tío somos ricos no falta hostia la mayonesa no tiene estrellita tío pero no has puesto un huevo con estrellas eh sí pero no has salido con estrellas la mayonesa vale vamos a ver cómo vamos de suerte hoy ha regado no no hace falta ya no nos van a dar eso oye y entonces yo ahora que quiero construir el de este que la tía lo está haciendo aquí no puedo yo hablarle ¿no? no tienes que esperar jope vale yo no voy a tener la suerte de mi parte ha dormido ahí eh construyendo así que eh voy a pescar ven que te voy a enseñar dónde están los sombreros ¿vale? vas a ver al primo de Rao ¿el primo de Rao? yo el caminito desde que has hecho aquí ¿qué? no me gusta tío sea precioso tío ¿tío qué? tanto tío tío por aquí por aquí sígame te estoy siguiendo por aquí por aquí por aquí 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 está ¿tú qué? ¿a ti te sale algo? gorra de capitán a mí no me sale a mí no me han dado la amistad aún esa ¿te has visto lo que vale? mil pavos tú verás bueno es tu dinero y mi dinero a ver yo no tengo el gorro de capitán yo tengo el gorro de paja si quieres ponte a pescar aquí conmigo que aquí salen peces distintos que necesitamos también ¿tío? te la has comprado era necesario te la has comprado pero de chile toma un barbo pezón no vendas ninguno ¿vale? y cuando terminemos el día yo digo cuáles necesito el gorro el gorro pro tengo tío mi gorro mola más el tío parece vaquero es que el mío es el verdadero oye ¿vas a pescar algo? ¿o qué? tío tú una gafa pocha no no quien pesque antes gana eh te gané no no sé hombre te has pescado un algo un alga verde ¿y qué? pero te he ganado no que tiene que ser un pez venga va hasta luego te gané un barbo pocho tío es plata toma otro ¿eso qué es? un moco energía máxima más 30 por 7 minutos en plan que si me voy a la mina tengo 7 minutos que no gasto energía eh está bien pensado eh podemos farmear un montón de estos para llevar a la mina va y se lo come ¿eh? ¿qué te parece? farmeamos bueno o mañana pues eso a las 12 vamos a farmearlo ya ah bueno eso sí dios hay que pescar tú un barbo 10,51 eso es pequeñito dios te está costando no no toma de 23 dorado eso no vale para nada dorado ¿y dónde estoy pescando? dios te está atravesando el palo ¿y a ti? este pescado está súper complicado ese tiene que ser muy bueno otro pez sol a ver a ver un barbo pocho tío me ha costado muchísimo ¿ya no te voy a dar energía? no si me queda pero porque me estoy comiendo toda la alga pero digo para ir ¿para ir a dónde? a salvo de la la cueva ¿no? ¿el qué? lo de la cueva ¿el qué quieres hacer en la cueva? hostia pues esto es lo que tira la basura tenemos que dejar por aquí el capítulo gasto ¿qué? porque son ya 38 minutos de vídeo ah ok así que mañana así que mañana seguimos espérate vamos a dormir pesol tío te has gastado mil pavos en una tontería de gorro tío ahora lo recupero ¿con qué con qué lo vas a recuperar? ¿qué te ha puesto a que lo recupero esta noche? mil ¿cuánto te ha costado? mil ¿mil qué? mil ¿mil justos? sí antes de vender pescado te voy a decir el que necesito ¿vale? los que no puedes vender ¿vale? a ver los que necesito son necesito pez sol necesito pez sol y estoy buscando ¿eh? y barbo bueno puedes vender los tuyos los tengo yo los que necesito no vendas lo que hay en el cofre que te conozco vamos a apañar ya todo antes de ir ¿no? tengo que ordenar los cajones ¿eh? le hemos dado de comer y todo eso ¿no? las gallinas sí ¿seguro? sí sin porción sospechoso ¿eh? no sé si fiarme vamos a ver mañana ¿qué va a hacer? mañana Rafa ¿qué? ¿dónde estás? ya voy ya voy ya voy a ver qué miedo parece una una concoleta ahí ¿qué dices? te lo juro toma la recolección nivel 2 no sube de nivel 400 no has recuperado los 1000 ¿eh? no 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 has recuperado los 1000 que te has gastado los 1000 euros que te has gastado no lo has recuperado ¿en el próximo capítulo lo vemos? mira mira y te he dado 100 más y te he dado 100 más y te he dado 100 más no los he dado yo porque he construido el silo no y yo y yo porque por lo del animales no si es mío no lo del animal era mío ¿qué? si el silo lo he construido yo a ver pero a mí me sirve esa misión sí me sirvió vale mira te voy a explicar una cosa ¿vale? ¿qué? ven ¿dónde está? ven a donde los animales vale vale guarda todo eso lo que tienes ahí vale mira exacto eso es lo que quería ves con la azada cuando pero esto no lo rompas esto no lo rompas que es la comida de las gallinas ven ven cuando le das a este tipo de hierbas ven ven aquí aquí que hay muchas ven aquí en esto te puede salir heno ¿lo ves? ven ahora ven y eso ves que no se te guarda a ningún lado ¿no? sí se guarda directamente en el silo mira dale al silo ¿lo ves? 11-240 entonces ven 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 vale cuando llueven las gallinas duermen aquí y comen de aquí y tú si le das click derecho a esto mira dale click derecho a esto no el amarillo el amarillo este no me deja ah bueno porque tienen comida pero cuando no tienen comida tú le das click derecho y te da heno para que lo pongas no te lo das en la mano para que lo pongas tú ¿vale? está bien pensado ¿eh? bueno despídete Gasti adiós 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 ¿ya está? ¿simplemente eso? toma ¿qué es esto? tu cerebro bueno aquí nos vamos ¿vale? dios decidme en los comentarios si os gusta más con Gasti o solo no ¿tú sabes lo que hay que hacer? un role play bueno ponedlo también en los comentarios si os gusta un role play la idea de Gasti ¿no? un role play un role play no bueno espera no vamos a despedirnos bien así ven adiós ¿cómo era eso tío? con la Y con la Y con la Y con la Y bueno muchas gracias por estar ahí ¿vale? y y bueno dame un like ¿vale? el pobrecito no sabe jugar no tiene ni idea de Straduvalu y no me hace ni caso cuando le explico las cosas se pronuncia Straduvalu ¿vale? ¿cómo? Straduvalu bueno aquí nos vemos ¿vale? venga nos vemos ¿vale? adiós